previamente en cosas de internet y justamente por todo ese lado que me encantó me puse a aprender un poquito más de educación en línea te propongo un juego nombremos plataformas de educación en línea a ver a dónde llegamos tú dices una, yo digo otra y el que pierda, no sé, penitencia muy de cuñado decir penitencia sí, no, penitencia no, sin penitencia pero puedo jugar a nombrar cosas 3, 2, 1 bueno, entonces, Platzi Skillshare Masterclass Domestika Cursera Linda Udemy, es que se llamaba una eso era lo que yo iba a decir Udemy o Ucademy o algo así Udemy creo que se llamaba ya dijimos Platzi, ¿cierto? ah, te puedo ganar con remate y todo Wikipedia tiene una pero ¿cómo se llama? Wikibniversity no, dale tú Udacity también Udemy 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 Udacity así es creo que hasta ahí llego yo y hay una que es como P2 como Universidad no me acuerdo como Peer to Peer ah, y también Khan Academy Khan Academy Khan Academy claro bueno, más allá de nuestra lista hay muchas opciones para aprender cosas en línea ya estructuradas estoy seguro que la lista real es varias veces más grande que lo que podemos simplemente evocar a punta de memoria y estamos hablando de plataformas de educación en línea la verdad es que hay todo otro camino de la educación en internet que incluye facultades con sus cursos en línea organizaciones dentro de las universidades que se encargan solo de eso entonces lo que a mí me pasó en estos últimos dos meses es que descubrí que el agua moja o sea o sea, descubrí que la educación en línea no es algo ni nuevo ni una moda sino que está aquí en nuestro mundo súper arraigado y es gigantesco y simplemente yo sabía que existía en el mundo y sabía que era chévere y yo misma me he educado por medio de internet pero no lo que me pasó últimamente es que se me abrió el cerebro como ese meme de una explosión en la cabeza de una persona y pues primero te propuse hablar sobre educación este episodio, como habrán notado por el título, es sobre educación en línea y también pues como todo episodio de cosas de internet me puse a leer más a ver qué onda ¿y qué encontraste? pues arranqué por Wikipedia ahí empezó mi cerebro a explotarse yo dije que bueno, e-learning hay cuatro uno que es la disciplina que estudia cómo aprende la gente en internet y en el artículo dicen reglas como clases pequeñas por conceptos o sea, si en la universidad presencial uno tiene un lecture de 5 o 4 horas o lo que sea aquí son cosas pequeñas como bloquecitos de Lego fraccionelo fragmentelo una idea por video ahí por ejemplo me di cuenta que Platzi ya tiene una práctica gigante porque ellos te dicen haz conceptos, videos cortos no te dicen por qué pero luego cuando estaba leyendo la página de Wikipedia entendí, ah claro es que hay todo un mundo que ya sabe que si uno aprende en internet es con bloquecitos de Lego de poquitos a poquitos se va construyendo algo grande y también me imagino como mecanismos de evaluación lo más cercano o sea, como la retroalimentación o sea, es que me acuerdo que en Coursera uno veía un video y a mitad de video hacían una pausa o sea, el video se ponía en pausa y salía una pregunta que le decía a uno como no sé, una pregunta relacionada con el contenido pero era muy evidente la respuesta es casi que el video se detenía a preguntarte como Netflix te pregunta ¿sigues ahí? sí, sí, sí pero en términos educativos el sigues ahí es ¿qué acaba de decir el profesor? a mí me pasó que escribía como la última frase que había dicho el profesor porque de pronto estaba distraída y luego investigando por este episodio y una charla de una de las fundadoras de Coursera diciendo que eso pasa mucho que en la mitad del video sale una pregunta y la gente dice la última frase del profesor pero sí, eso eso por ejemplo está en la disciplina del conocimiento que aprende, cómo aprende la gente en internet ok ¿te puedo interrumpir ahí para contar una anécdota? pues, pero, por supuesto hay un canal de YouTube que se llama Peritazium si no lo conocen es muy chévere y hay una persona dentro de ese canal de YouTube que se llama Derek ¿Derek? ¿no cree? que es como un tipo perfecto es una persona que habla chévere es guapísimo es guapísimo mejor dicho es inteligente, articulado, guapo de todo y él tiene un cuento que está relacionado con lo que tú dices y es que no sé si fue como una tesis de pregrada, maestría o un proyecto pero él en algún lado estaba tratando de articular la idea de que la gente aprende mejor cuando tú elaboras un error o sea, que si tú pones un video explicativo en internet y dices, así es o sea, un video científico para enseñar a las personas como, quiero que entiendan las tres leyes de la termodinámica o alguna cosa por el estilo entonces él dice que si tú pones el contenido correcto en el video y la gente cree que aprende pero realmente no aprende mientras que si tú muestras primero el error y vives el error y luego corriges el error hay un proceso de aprendizaje mejor y es exactamente lo que tú estás diciendo una sorpresa, como un sentido de revelación como wow entonces, él tiene un video, por ejemplo que yo recuerdo mucho en donde sale a la calle con un disco duro y un libro y le dice a la gente cuál de los dos objetos está más frío ay, yo amo ese video entonces la gente toca el disco duro que es de metal y se siente frío y dicen pues el disco duro está más frío y el libro en cambio se siente normal pero el punto de esa carreta de él que está muy relacionado con lo que tú dices porque es cómo aprende la gente en internet qué tipo de prácticas logran un mayor nivel de retención o de algo y qué pasa o sea, él entrevista a la gente y qué pasa entonces la gente se pone a tocar las dos cosas y dicen el disco duro está más frío y el video se demora un rato en entrevistar a distintas personas que van caminando por ahí como que recrea el error aparece una pareja mona alguien solo distintas personas todas diciendo como el disco duro está más frío y después de un rato él saca un termómetro y se da uno cuenta de que tanto el disco duro como el libro están a la misma temperatura están a temperatura ambiente de hecho entonces lo que luego explica el video que por a mí también fue como mind blown por favor pongan el meme acá es que cuando uno dice que algo está frío en realidad lo que uno está diciendo es que se roba mi calor más rápido el disco duro siendo metálico no te lo podría articular mejor pero se roba tu calor a una velocidad muy rápida o sea, tú lo sientes frío porque el disco duro está chupándote el calor la sensación de frío por lo menos en el contexto de este video es más bien la sensación de me están robando calor que son cosas distintas pero uno las mezcla y entonces en la medida en que el video primero muestra qué es lo que uno cree normalmente cuál es como la concepción común y luego y si la corrige genera mayor retención a tal punto que años después Santiago lo puede decir entonces pues me parece chévere sí, pero por ahí va o sea, el artículo de Wikipedia claramente es como la versión más principiante pero pues te muestra que hay una disciplina del conocimiento que estudia cómo aprende la gente en internet y que hay ciertas reglas que ya se han probado y que parecen estar funcionando que hay mejores formas de enseñar en internet sí aparece otro artículo que no quiero profundizar porque es e-learning pero de máquinas o sea como ya estamos con máquinas que tienen una inteligencia artificial brutal entonces también hay un e-learning dentro de las máquinas internet había otro artículo que se llama e-learning en higher education que es la manera como la educación en línea se ha ido amalgamando con la educación en las universidades en distintas partes del mundo y hay otro e-learning que no se llama así se llama MOOCs que es como mucho más parecido a lo que yo estaba viviendo en Platzi entonces MOOCs es Massive Open Online Curses si no estoy mal esa es la sigla como cursos masivos abiertos para internet o sea simplemente cuando entré a Wikipedia tenían cuatro artículos diferentes fue como wow me metí al de MOOCs mucho más porque digamos fue el que me llamó la atención y viendo la bibliografía de ese artículo de Wikipedia me encontré con una chica que me guió en esta búsqueda y me gustó un montón se llama Hope E. Kentnor por favor Penélope corrígeme si me equivoco correcto y Hope esta chica que además se llama Esperanza es una especialista en educación en línea en innovación en unir los computadores a la enseñanza trabaja en la Universidad de Denver pero también trabaja en el mundo privado asesorando a personas y es relevante porque escribió un artículo que me fascinó un artículo académico de universidad en un journal en el cual hace una historia de este tema que a mí me estaba encantando en mi investigación pero dice miren les voy a enseñar desde la educación o sea la educación en línea hace parte de algo mucho más grande que se llama educación a distancia y la historia de la educación a distancia sí tiene muchísimos años internet es el eslabón más reciente por ejemplo Hope empieza su artículo con una historia dice en 1728 en un periódico de Boston apareció en los clasificados un anuncio de un profesor diciendo que cualquier persona que quisiera aprender short hand taquigrafía a distancia escríbame y yo le mando por correspondencia un curso y usted aprende esto y dice Hope que esto es no es la primera vez pero es la primera referencia como escrita y tangible que tenemos de alguien proponiendo educarse a distancia sí entonces básicamente el problema de tener la persona que puede enseñar con la persona que puede aprender en espacios físicos diferentes es algo muy viejo como lo es la gente tratando de resolver esa dificultad luego hay académicos que dicen que esa anécdota pues realmente no es educación a distancia porque parece que la comunicación es de una sola vía o sea esta persona Philip manda las lecciones pero no hay registros de que las personas manden algo de vuelta entonces los más expertos en educación dicen que no que eso no es porque pues no hay como una una interacción pero a mí me parece divino pensar en un periódico de hace 300 años tratando de educar a gente que no está aquí me parece divino Penélope por favor lee el anuncio no es tan conmovedor como lo recuerdas pero bueno el anuncio decía y desde ese momento Hope empieza a hacer un recorrido por la educación a distancia hasta llegar a internet y resulta que en esta historia cada nueva tecnología de la comunicación es un capítulo entonces al principio mucha gente usó el servicio postal en 1840 en Bath en Inglaterra hubo ya una escuela de educación a distancia que curiosamente también enseñaba taquigrafía parece que la demandara alta en esa época y lo que ellos hacían era mandar cursos por correo postal pero le pedían a los estudiantes que mandaran también por correo la tarea entiendo que les mandaban unas postales donde tenían que escribir y los estudiantes debían transcribir fragmentos de la biblia y la idea es que pues nadie iba a hacer trampa porque la idea era aprender no pasar un examen y entonces ahí sí había como una retroalimentación con relación a qué tan avanzado iba el estudiante en su taquigrafía y qué no y esta escuela de Bath o sea no fue un cursito fue una escuela y así a lo largo del siglo XIX la correspondencia tuvo cierto protagonismo en la educación a distancia pero luego cuando apareció el radio fue la radio y cuando apareció la televisión fue la televisión y cuando apareció internet pues fue internet y lo que yo tengo entendido o lo que me dio a entender como esta chica Hope con su artículo es que si empezamos a usar internet cuántico será como educación cuántica y si empezamos a usar no sé qué otras tecnologías vengan en el futuro cada una de ellas será un capítulo no en la educación a distancia o sea lo que ella está diciendo es que hay un problema fundamental y es cómo educamos gente sin tener que estar en el mismo espacio sí o sea y ella es una experta en e-learning ella no le resta atención pero también es chévere como te da una visión más macro de este asunto o al menos a mí eso me conquistó profundamente no 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 muy cool muy cool y entonces y entonces pues eso en sí mismo ya me pareció asombroso o sea no quería dejar de leer era la una de la tarde y yo todavía no almorzaba porque estaba mejor dicho clavada con ese paper académico me acordó los tiempos en los que leía Harry Potter y no me podía despegar del libro me pareció fascinante y ojo a esto Santi ella cuando está en el capítulo de la radio habla de las razones por las cuales muchas personas se sintieron cautivadas por la educación a distancia por medio de la radio y te las voy a decir a ver a qué se te parecen bueno dice ella que en América Latina las radios fueron pioneras en la educación a distancia y que incluso en Estados Unidos mucha gente lo encontró atractivo porque era barato e inmediato porque el contenido podría cambiarse rápidamente o sea si un programa de repente no estaba bien o una lección no quedaba bien impartida era muy fácil grabar otra cosa y transmitirla y porque podía alcanzar a personas en muchos muchos lugares sin que ellas pagaran por el contenido ya ya creo que ya sé dónde estás yendo es como el mismo lenguaje con el que hablamos ahorita de los cursos en línea exactamente o sea cuando tú ves en la prensa donde sea las ventajas de la educación en internet es increíblemente parecido a lo que pensaba la gente al principio del siglo XX con la educación en radio gratis llegar a muchas personas llegar a sitios lejanos corregir rápidamente extraordinario pero eso me parece que tiene mucha lógica porque pues en últimas ese es el problema sí el problema es que la educación como la hemos concebido históricamente esta dinámica del profesor y los estudiantes es algo increíblemente difícil de escalar tú necesitas que el profesor sea muy bueno entonces muchas veces el problema es que es que no hay buenos profesores en X zona construir una escuela en la vereda del Chircal de Cundinamarca yo no sé qué no pues qué problemo pero ni siquiera la infraestructura sí y ahora convéncete a un profesor que se vaya al Chircal a vivir sobre todo es eso el recurso limitado aquí es el tiempo del profesor no tenemos suficientes personas que sepan hacer esto y cuando el profesor lo hace bien también es como espontáneo o sea toca que ocurra en vivo y en directo en cambio mecanismos como el libro de texto la radio pues el televisor internet todas estas cosas son distintos intentos por lograr que aquello que ocurre en esa dinámica de educar a alguien se pueda multiplicar se pueda escalar es que Clay Shirky tiene un artículo en donde habla de los costos de la educación que me parece muy bacano porque hace una analogía con la música en vivo como que ilustra muy bien el punto cuando tú tenías en 1700 a cuatro músicos tocando orquesta de cámara incluso antes un cuarteto de cuerdas sí o sea en cualquier fecha o sea el punto es que sigue siendo igual de caro tener un cuarteto de cuerdas en 2018 que tenerlo en 1700 porque en últimas estamos hablando de cuatro humanos que se sientan y se echan toda la pieza digamos cómo llegaba una persona de un lugar a otro hablemos de 1723 la misma fecha en la que fue publicado este artículo de prensa enseñando taquigrafía 1728 la primera vez Laura dijo bien la fecha pero ahora se confundió listo entonces digamos que en 1723 tú quieres llegar de lugar A a lugar B no 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 un ejemplo más claro es en 1723 quieres tener una hora de iluminación estamos de noche quieres leer un libro y necesitas luz artificial para ese libro si mis cálculos no están mal eso sería con vela entonces para tener la vela pues no sé cómo se hacen las velas pero toca matar a un animal y quitarle la grasa y coger esa grasa y volverla como una estructura y la cuerdita esa que se quema no sé cómo carajo se hace se me revolvió el estómago de pensar en eso el punto es que una vela en esa época podía costarte muchas horas de trabajo humano no sé 20 horas va a inventarme una cifra no tengo ni idea pero bueno alguna relación como muy wow cuando te pones a leer un libro de 1728 de noche con una vela es costoso prender esa vela y luego estamos en 2018 y tener una luz prendida nos cuesta como un segundo de trabajo lo que yo tengo que hacer en el siglo 21 para retribuirle a quien sea que me está mandando energía de donde sea que me la está mandando es más o menos un segundo de trabajo no es nada porque a lo largo de los años hemos construido una infraestructura que hace todo más sencillo más automático más eficiente más escalable entonces ese es un escenario feliz la energía ahorita se produce mucho más eficientemente que la energía la luz artificial listo mientras que la música en vivo es una de esas cosas que tienen una enfermedad de costos porque tú no la puedes replicar o sea tú necesitas cuatro personas violín, viola, violonchelo con trabajo y no hay nada que hacer hace tres siglos y hoy y no puedes ponerlos a tocar más rápido si de repente lo hacemos más difícil hacen más canciones en la misma hora entonces esa analogía me parece súper bonita porque el punto es que la educación sufre exactamente el mismo problema el profesor echándose un cuento es el equivalente al cuarteto de cuerdas y cuando tú quieres que la educación sea para todo el mundo porque queremos eso queremos que todos los humanos tengan el derecho a la educación pero cuando te planteas el problema de cómo educamos a toda esa gente se vuelve un poquito más difícil escalar el modelo actual escalar el modelo en donde tienes un profesor que está con el estudiante y estamos con una relación muy uno a uno lo que estoy entendiendo es que es como algo de los escenarios donde tú necesitas una persona en tiempo real para enfrente de otra persona no importa si es un cuarteto de cuerdas o una clase ahí hay como entiendo yo un área de la vida humana en la que si dos personas tienen que estar cara a cara en el mismo tiempo entonces tienes un problema de costos y ese problema de costos lo tiene la educación y la analogía es brutal porque la música logró superar esa barrera con la música grabada ok entonces chévere el cuarteto de cuerdas se puede ver o sea uno sí puede ir a un auditorio y ver una sinfonía pero si queremos que toda la gente en el planeta tierra vaya a ver sinfonías pues eso no es sostenible lo que sí es sostenible es pues el mp3 el vinilo el cd uno puede decir con cierto nivel de tranquilidad que todos los humanos escuchan música producida en un estudio gracias a que se replica que se reproduce pero solo algunos humanos han tenido la experiencia de ver una sinfonía en vivo o pueden verla regularmente pero entonces siguiendo con el paralelo uno podría y ya tiene la opción también de grabar una clase de grabar al profesor y mandarlo a todas las personas pero eso se siente Santi como educación chanda como de mala calidad imagínate tú que te llegue en un cd la clase no tenás pues sí esa sería como un poco la posibilidad de transformación porque en esa historia que tú estás contando pues me parece evidente que es más chévere estar con el profesor de taquigrafía cara a cara y que se siente al lado tuyo versus recibir un telegrama que se demora quien sabe cuánto tiempo en llegar y uno tratar de descifrarlo o sea estoy seguro de que la gente que aprendía por correspondencia aprendía más lento que alguien que tenía el privilegio de estar en la ciudad donde están estos espacios estaba pensando creo que nos falta un pequeño eslabón en ese paralelo ajá y es cuando Clay Cherky empieza a dibujar el paralelo entre el cuarteto de cámaras y la clase en el salón de clase él habla de una empresa estadounidense que se llama Napster entonces él dice que cuando empezó a volverse más grande internet cuando empezó a volverse el gigante que conocemos hoy salió una página web que le permitía a las personas por medio de formato mp3 descargar las canciones que querían o compartir con otros las canciones que querían sí y ahí un paréntesis esto está siendo muy no sé cuáles las expresiones se me nace decir millennial al respecto porque Napster fue gigantesco Napster la totió a mí no me tocó Napster Napster es un referente para muchas personas entonces sí si las personas que están escuchando este podcast no saben que es Napster pues bueno chévere que te estoy explicando pero es la primera plataforma que puso música en línea y que uno puede descargar y yo por lo menos recuerdo vívidamente la época en que ocurrió esa revolución que le decían a uno quieres escuchar cualquier canción métete a esta página web y la descargas sí exacto lo que pasa es que tú sabes que yo tuve computador tarde yo tuve internet tarde aunque yo amo la tecnología pues no estaba muy a la vanguardia mientras crecía y a mí ya no me tocó Napster cuando yo tuve computador con internet en mi casa eso ya era U-Torrent y otras alternativas pero te tocó alguna y Mule Casa U-Torrent U-Torrent no la conocí bueno Pirate Bay o sea alguna de estas vainas todas esas son nietos de Napster bueno el mundo es que salió Napster donde tú podías descargar canciones el archivo de la canción el MP3 sí y las personas lo usaron masivamente y es muy loco porque antes la gente compraba todo el CD y aún si le gustaba solo una canción pues compraba todo el paquete todo el CD y lo que Napster les contó es que ellos podían consumir solamente la pieza que querían o sea a ti te gusta no sé pies descalzos la canción solo descárgate esa no tienes que descargar todo pies descalzos el álbum o bueno cualquier otro ejemplo no sé por qué se me ocurrió Shakira no 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 está bien y en efecto Clay Shorky sí dice eso Clay Shorky dice que Napster no solo nos dio música gratis sino que rompió la narrativa del disco completo para allá voy para allá voy y entonces las disqueras viendo a Napster crecer pensaron eso no va a triunfar porque el MP3 es un archivo de audio inferior que tiene menor calidad y nosotros las disqueras estamos ofreciendo pues el CD el disco el una calidad absurdamente más alta la gente no va a querer esa chanda y los años demostrarían que el MP3 triunfó y todos escuchamos música en digital y claro que siempre hay unos hipsters que prefieren el vinilo y la textura y la calidad y bla 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 pero la verdad es que la mayoría de nosotros estamos en el parche que escucha grabaciones digitales en MP3 y está perfectamente bien con eso entonces en el mismo momento de Napster las disqueras juran que internet no los va a desbancar por calidad pero internet sí los desbancar y cuando se les vuelve un problema muy grande demandan a Napster porque pues tiene problemas de copyright claramente esto no estaba en el sistema del derecho de autor Napster quiebra grandiosamente las disqueras ganan esa demanda pero a la larga lo que hizo Napster fue algo mucho más grande que montar un portal lo que hizo fue cambiar la idea de cómo se consume música en la cabeza de las personas lo que tú llamas la narrativa tal cual entonces hubo un punto en el que bueno Napster desapareció lo que sea pero para nosotros ya no es concebible volver a la época en la que yo compro todo un CD para escuchar una canción y para nosotros no es terrible que la calidad no sea altísima porque igual suena muy bien en mi Spotify y en mis audífonos la canción y lo que pasó es que de ahí en adelante la gente quiso seguir consumiendo las canciones que le gustaban en el orden que le gustaban y tener los archivos en sus dispositivos personales y eso es algo que no tuvo vuelta atrás el mismo paralelo con la educación sería como ya no se puede seguir hablando de la clase de un profesor grabada como algo peyorativo o sea la universidad la institución muy parecida a la disquera puede decir que no es lo mismo tener una clase grabada que tener al profesor enfrente tuyo pero la verdad es que cada vez más para nosotros en la cabeza tener una clase en un archivo digital no va a ser tan terrible no total porque lo que articula esta vaina es que yo no me quería meter tan profundo en el artículo de ClayShark pero sí ya yo ya me metí me empantané bueno listo pero entonces cuando logramos la canción cuando logramos el mp3 incluso tenemos una muy buena representación de la canción del CD y en efecto había gente que decía no los formatos de calidad nunca van a ser pero es nada uno puede escuchar música en su manera mientras que con la clase del profesor históricamente hemos tenido un problema en capturar ese formato yo puedo por ejemplo convertir toda una clase en un texto y leerlo pero no es tan buena representación lo puedo poner en radio y ahí está la voz y ahí está el discurso pero no alcanzar a ser una buena representación de la dinámica de clase entonces la idea sería que desde hace relativamente poco logramos capturar esa esencia de el profesor echándose un cuento enfrente del tablero en un formato que es básicamente el video sí pero también es que es otra cosa yo siento que una cosa es tener un profesor echándose la carreta en un salón de clase enfrente nuestro y poniéndonos ejercicios talleres lo que sea y otra cosa es la educación en línea porque como bien decíamos es distinta la manera como se presenta la información son videos cortos son foros son otra cosa total yo estoy completamente de acuerdo pero no estoy tratando de decir que son iguales o que son distintas sino así como Napster rompió la narrativa del CD los MOOCs pueden romper o amenazan con romper o no sé si lo van a lograr o si no logran porque además el artículo es viejo pero es del 2014 creo son como 2012 amenazan con romper la narrativa de la universidad sí porque la universidad es un paquete de cosas es que sí hay libros hay bibliotecas hay cafeterías hay gente hay un montón de vainas que aparentemente son la experiencia educativa y el MOOC te está diciendo pues mira no tienes que comprar todo el CD puedes sacar la sola canción no tienes que hacer una carrera completa de comunicación social sino que ¿qué es lo que te interesa a ti? ¿te interesa animar video? pues ven hagamos una clase solo de animación de video y a mí eso me resonó mucho en la cabeza porque uno puede tomar la clase sola no con el profesor que vive en tu ciudad o en tu pueblo o en tu lugar de residencia puedes tomar una clase con el mejor profesor del mundo por internet bueno si logran hablar el mismo idioma pero incluso hay traducciones o sea no solo te estoy ofreciendo la clase que sí te interesa sino además con el mejor profesor o sea el poner el ejemplo con un libro uno en clase lee la mejor literatura el mejor artículo como lo más top no importa dónde fue escrito ¿por qué no pasar lo mismo con el profesor? porque es el que vive cerca de tu casa y no el que está más capacitado no lo sé pues la respuesta es el formato o sea una universidad te dice mira aquí tenemos una biblioteca con los mejores libros que jamás he escrito en la humanidad si los mandamos traer los traducimos los compramos etcétera y tenemos al mejor profesor que nosotros logramos contratar y ese mejor profesor va a darte una clase y hay contextos en donde la universidad es tan buena que el mejor profesor que tienen es de hecho una eminencia una persona que te va a transformar la vida claro si estamos en Harvard pero estamos hablando de que hay millones de personas por ser educadas miles de millones entonces pues hay muchos espacios en donde el mejor profesor que tenemos para ofrecer no es alguien que te va a transformar de X o Y manera y eso pasa en la mayoría de países nosotros en Colombia tenemos un expresidente Juan Manuel Santos que se ganó el Nobel de Paz en el 2016 o sea uno diría que si uno toma clases con él de política pública está pues con un top y es momento en el que este personaje ahora siendo expresidente ha decidido enseñarle a otros pero no está en la universidad en la que yo estudié en la javeriana ni en una universidad que se considera top en Colombia los andes sino que el tipo se va a dar clases a Harvard y es como wow por primera vez tengo a alguien de reconocimiento mundial en mi propia ciudad pero no este personaje decide irse subirse a un avión y dar la clase en otro lugar exactamente entonces pues es muy remoto es muy remoto la mayoría de nosotros se educa con lo que tiene alrededor ajá ajá entonces como para cerrar el tema de Clay Shurky la moraleja de él es no 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 yo no lo quiero cerrar lo que te estaba diciendo es que me pareció increíble que él pensara bueno cuál es la unidad mínima en la clase con el profesor sino que además me hizo pensar en todas las clases que yo tomé en la universidad que me parecían un botrio que me parecían como uy ¿por qué tengo que gastar mi tiempo acá? ¿cómo así? no puedo o sea tantas y tantas clases que yo me sentía perdiendo el tiempo sí no te entiendo porque yo tuve una experiencia diría yo feliz en la universidad y para mí feliz es que yo tenía compañeros que estudiaban lo mismo que yo literatura en la javeriana en crisis en crisis desde el semestre uno no sé si debería estar acá no sé si esto es lo que yo quiero estudiar entonces yo estuve yo compré el cuento de literatura en la javeriana yo esa como esa idea esa narrativa que te venden en la carrera de que aquí hay una vocación y que nos gusta yo me comí todo el cuento y estaba contento y fue una experiencia relativamente satisfactoria pero hay que ponerle varios asteriscos ahí que la javeriana no es que sea gratis ah sí que me gasté cuatro años de la vida en esa vuelta y que por ahí el 50% de las clases que tomé eran basura pero malas o sea eran como uy maldita perdida el tiempo eso siento yo o sea yo tuve clases transformadoras y profesores que no sé si son el mejor del mundo pero que a mí me tocaron y me cambiaron la vida ajá pero otras muchas y lastimosamente la lista es larga de clases en las que yo me sentía perdiendo el tiempo y considera que yo estudié comunicación que en términos de contenido es cualquier cosa sí ni el primer año de mi pensum de comunicación en la javeriana puede que haya cambiado es comillas conocimiento general y los siguientes cuatro años mi carrera dura cinco te vas especializando te vas especializando en una rama en la mía fue editorial o sea yo me preparé para ser editora y ese primer año tuvo una clase que me transformó que se llamaba historia de las civilizaciones desde el primer la primera escritura humana cuneiforme hasta hoy y yo no pues qué repaso de historia tan delicioso pero también tenía otra que era como de qué me hablan no o sea ese primer año tuvo mucho relleno y hay un punto importante ahí que se amarra divinamente con lo que estamos charlando y es que cuando yo tenía esas malas clases yo no pensaba que la narrativa de la universidad está mal ah sí tú no pensabas yo debería estar en mi casa aprendiendo en internet de manera eficaz y eficiente sí o por lo menos una solución sería mira Santi si te gustaron esta y esta clase ¿por qué no tomas esta y esta y esta clase y ya? no yo sentía yo tengo que estudiar literatura literatura tiene un pensum tiene un corpus de varias cosas tiene distintos maestros es como todo un paquete que estoy viviendo y me gustaría que este paquete fuera mejor en esto y aquello me gustaría que la universidad cambiara a este profesor me gustaría que este otro profesor fuera más juicioso preparando tal clase pero yo no pensaba en extraer las las seis o siete clases que me cambiaron la vida sino que era un paquete ¿qué era? el paquete yo lo compré completo que era lo que pensaba la gente antes de Napster yo compro el CD ojalá esta canción fuera mejor ojalá esta canción fuera mejor pero pues yo compro el CD y así como uno compraba CDs por una canción así también uno hay veces termina estudiando una carrera por una habilidad que quiere desarrollar por una materia en particular que la obsesiona y potencialmente los cursos en línea son una forma de romper esa narrativa de decir ¿quieres la sola canción? pues mírala acá está aunque igual me da un poco de envidia tu pensum porque al menos era un paquete en comunicación era muy amplio de hecho yo me metí a estudiar en comunicación porque decidí que no quería estudiar música eso es otra historia pero yo no me metí con la convicción de que yo quería ser comunicadora sino dije esta carrera se ve como bien es para gente que le gusta leer y hablar y a mí me gusta leer y hablar y es muy flexible o sea yo vi ese pensum y lo que te decían era tienes que tomar 20 créditos en historia 20 créditos en escritura 20 créditos en sociología 20 créditos en tal cosa y luego cuando decías especializarte en algo también tienes como un abanico y tú te vas armando la carrera que quieres o sea a mí me sedujo mucho el pensum de la jabariana porque yo lo vi otra vez como un lego que yo podía ir armando y lo que pasó no pues espérate porque lo que pasó cuando entré a la carrera es que nunca había cupo en ninguna clase que yo quería entonces un poco fue como tengo libertad sí pero estoy llegando de últimas y a medida que fue avanzando en la carrera fue mejor porque te dan prioridad de elegir primero digamos que ellos entienden que cuando uno está en semestre 1 tiene todo por ver y cuando está en semestre 8 o 9 le toca lo que sea o sea necesita a toda costa tengo que inscribir este curso exactamente entonces a medida que fue pasando el tiempo fue mejorando la cosa pero fue duro yo sí me acuerdo criticar a la universidad no porque fuera un paquete mal armado sino porque teníamos un problema de cupos pero yo creo que lo del paquete sigue siendo cierto a pesar de que tú tengas 6 cursos o sea si te dicen mira entre estas 6 clases tienes que elegir alguna es chévere porque te dan más flexibilidad pero sigue siendo un paquete que te toca o sea me tengo que meter en alguna de esas 6 y 6 es distinto a 1000 porque las cosas en internet ya comienzan a tener órdenes de magnitud diferentes y no hay tanto problema de cupos porque es que en la universidad esta clase tiene 40 personas en internet es como lo puede reproducir tantas personas como puedan conectarse hay cursos de miles y cientos de miles de personas y ahí lo que estamos es simplemente recreando la narrativa de cuando tú tienes recursos limitados todo se ajusta a una estructura específica o sea cuando tú tienes una librería en la que solo puedes meter 2000 libros pues entonces obviamente voy a poner los bestsellers en esa librería o voy a encontrar alguna forma de responder ante las distintas limitaciones que tengo y mientras que cuando las cosas se vuelven más como digitales y archivos que se pueden copiar pues uno encuentra por ejemplo cursos de podcast pero más allá que la educación por internet o la educación a distancia en general tenga sentido pues realmente es algo que puede ser muy bonito como que hay cierta belleza en tratar de educar a la gente desde lejos a mucha 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 más gente a la que cabe en un salón de clases estoy pensando en Radio Zutatenza ¿te son de ese proyecto? ¿lo conoces? no en el siglo XX parece que el mundo estaba mucho menos educado que hoy si uno mira una gráfica que bien TED Estados Unidos iba súper adelante pero otros países en especial América Latina estaban muy analfabetas y aprendí esto porque navegando en lo largo y ancho de internet me topé con un video súper bonito en YouTube de 1962 y el video es un documental que arranca más o menos así Colombia tiene 15 millones de habitantes Colombia tiene 15 millones de habitantes de estos casi 9 millones son campesinos y de estos campesinos solamente entre la población adulta hay más de 3 millones y medio de analfabetas totales en cada una de estas inteligencias forzosamente dormida hay una pérdida humana para el país y hay una vergüenza para Colombia el analfabetismo rural es causa predominante de muchos otros problemas de la población campesina es un índice y una suma de la gran tragedia en que nacen viven y mueren millones de campesinos imposible que en estas condiciones la nación pueda esperar algo de ellos hace ya 15 años que Acción Cultural Popular obra de la iglesia por medio de las escuelas radiofónicas emprendió la campaña de la alfabetización masiva de los campesinos es una alfabetización que busca el mejoramiento integral del pueblo para incorporarlo activamente y según su dignidad de hijo de Dios y de colombiano al desarrollo de la nación ok y en ese contexto en el que Colombia es muy rural y además las personas no tienen la posibilidad de estudiar un grupo de gente principalmente gente de la iglesia católica se llamaba algo como grupo de acción popular decidió que ellos iban a acabar con ese analfabetismo en las zonas rurales de Colombia y montaron un proyecto que se llamaba la escuela radiofónica campesina y era básicamente educar a la gente en una escuela donde las clases se impartían por radio ¿me sigues? sí arrancaron en 1947 y este proyecto se terminó en el 94 el año pasado hubo una exposición que organizó el gobierno colombiano y se estima que este proyecto radiofónico educó a más o menos 8 millones de campesinos durante toda la época que existió pero quiero que no pensemos el proyecto en abstracto sino concretamente lo que narra el documental que yo me encontré es que la cosa funcionaba más o menos así los campesinos podían ir a los pueblos o a zonas digamos urbanas y recoger cartillas recoger láminas incluso a veces recoger radios y dice que el radio costaba lo que costaba un huevo y de hecho muchas personas de la escuela radiofónica pagaron el radio con un huevo literalmente llegaron con un huevo obviamente era un precio simbólico entonces tú recogías los materiales luego te ibas a tu casa en el campo a trabajar y a las 6 de la mañana a las 6 y 25 de la mañana a las 7 de la mañana o por la tarde a las 6 de la tarde a las 6 y 30 te conectabas al radio o más bien lo prendías un radio transistor y empezabas a tomar tu clase y la clase era el profesor echando el cuento pero la voz exactamente podemos meter digamos una clase para la educación fundamental integral transmiten las emisoras radio sudatensa del sistema de acción cultural popular desde Bogotá Colombia tenían digamos las materias comillas los campos de educación eran salud alfabeto números espiritualidad y la tierra pues digamos la tierra yo le pregunté a mi tía que ella trabajaba en el patrimonio fílmico no sé porque algún día terminamos hablando de radio sudatensa creo que era porque estaban haciendo una exposición en Bogotá al respecto y ella me dijo que la radio sudatensa no solamente era un proyecto de educar a distancia gigante que muchas personas recuerdan con cariño sino que además le enseñó a las personas de Colombia cosas básicas ella narra que por ejemplo algunos campesinos cocinaban en la tierra prendían una fogata ahí en el piso y cocinaban o sea simplemente subir un metro ese fogón ya cambia digamos las condiciones de salud de las personas le enseñó a escribir y leer a muchas personas convocó o sea volvamos a nuestro ejemplo de un campesino que va al pueblo y recoge el material esta persona después va a tomar sus clases cierto se conecta al radio en horas determinadas del día pero además es una clase que no se toma con gente de la misma edad o pares como en una escuela tradicional sino con la mamá el niño chiquito el tío se iba formando un espacio de reunión familiar donde personas de distintas edades iban aprendiendo las cosas cuando tú miras la cartilla por ejemplo tienen letras gigantotas que puede estar tomando un adulto pero también un niño y bueno había algunos instructores que ayudaban a veces como a organizar la comunidad pero más que todo esto era un proyecto donde transmitían desde un pueblito que se llama Zutatenza a todo el país me siento un poco mal de no haber escuchado no haber conocido nunca había escuchado de radio Zutatenza yo creo que esa es una de las razones por las cuales dicen que Colombia tiene una tradición radial tan fuerte porque realmente hubo un tiempo donde la gente tenía más radios que televisor pero también proyectos como Radio Zutatenza crearon un vínculo emocional fuertísimo chévere de hecho yo te mandé una foto por whatsapp yo sí le había dado click al enlace pero no como que no entendí lo que estaba viendo uno ve una foto en blanco y negro en donde hay esencialmente muchas personas como mirando hacia una mesa familias personas de distintas edades hay un personaje religioso ahí en la esquina hay un radio pero el radio ni siquiera lo había notado cuando me mandaste esa foto que no entendía muy bien el contexto no se veía el radio ahora sé que lo que estoy viendo es gente escuchando radio Zutatenza sí es prácticamente un salón de clases es la escuela radiofónica campesina está bonita la foto está chévere está bonita y ahora imagínate 8 millones de personas que aprendieron a leer y a escribir por medio de esa técnica o sea 8 millones de personas que aprendieron a escribir con radio Zutatenza o 8 millones de personas que estuvieron de alguna forma tocados por radio Zutatenza porque igual esa cifra me parecía absurdamente grande esa cifra la saqué de un artículo de la revista semana están hablando de la exposición sobre radio Zutatenza que hizo el banco de la república de colombia y dice que a lo largo de los años se estima que 8 millones de campesinos aprendieron a leer a escribir con la escuela radiofónica ten presente que este proyecto inició en 1947 sí, sí, sí yo sé que tiene muchos, muchos años pero igual es pero o sea un montón un montón no, 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 no me parece precioso algunas personas tomaban este proyecto como educación de segunda categoría como educación de segunda clase pues pues no me parece que sea necesariamente inferior considerando que Radio Zutatenza tuvo como bastantes personas digamos pedagogos pensando en cómo enseñar de la manera más adecuada por radio a esta población y que en esa época estudiar presencialmente también era como medio violento y estresante y la historia de la regla y no sé creo que nos faltaría entender un poco mejor el contexto es que yo realmente me acabo de enterar de que no existía pero bueno difícil claro es muy chocante escuchar a estas personas hablar con displicencia de la educación a distancia porque yo creo que no necesariamente porque esa distancia es terriblemente peor y sobre todo porque yo ya soy una chica del siglo XXI y estamos en un momento en el que la educación a distancia por primera vez puede ser un motivo de orgullo y uno incluso gracias a que estudió por internet puede tener mejores profesores que todos los demás vecinos del barrio o lo que sea quiero decir que uno hoy por internet puede tener a Malcolm Gladwell enseñándole a escribir o puede tener un montón de cosas bellas que pueden ser un motivo de orgullo y de formación sí pero precisamente ahí lo estás diciendo yo estoy de acuerdo contigo o sea yo siento que en 2018 tal vez quizás de pronto existen contextos de educación en línea en donde uno dice wow esto es mucho mejor que lo que yo recibí en la universidad pero en 2018 yo siento que en 1960 muy difícil pero obviamente depende de qué supuesto se está poniendo uno en la mesa y toda la vaina solo quiero decir que la grabación de la música en vivo puede ser más interesante que la música en vivo o sea analogía la grabación de la clase el curso hecho como un producto editorial puede ser más interesante que la experiencia de estar ahí sentado con el pupitre escuchando la voz de la persona ¿se te ocurre un ejemplo que sea distinto a un profesor top? ¿como otra ventaja de la educación en línea aparte del instructor? sí siento que la metodología tiene mucho potencial nada más recuerdo que el man de Khan Academy explicando cómo se embarcó en ese proyecto y la historia arranca porque el tipo estaba haciendo tutorías como por Skype a sus familiares y en algún punto empezó a grabar esas clases y a subirlas a YouTube y apareció toda una comunidad y es una de estas historias de ¡guau! todo estalló en el momento en que subí los videos a YouTube a mí esa historia me encanta ese tipo de historias porque además es como un formato narrativo que se repite y se repite y se repite sí, en Colombia tenemos al Julio Profenet que es un profesor que daba clases y la siguiente clase le preguntaban lo mismo que ya había enseñado y él ¡ay! ¿cómo hago? entonces empezó a hacer videos para que sus estudiantes vieran cuando llegaban a la casa y así cuantos se veían otra vez en persona sí y entonces ahora Julio Profenet le enseña matemáticas a todo el continente tal cual pero lo que me parece chévere recordar de los apuntes de Salman Khan contando esta historia es que él mismo se dio cuenta de que era mejor su clase en video que por Skype porque hay algo inherentemente más cómodo en poder uno ir al ritmo de uno suena tal vez obvio pero es profundo cuando uno está en una clase interrumpir al maestro da pena da vergüenza cuando el maestro va muy lento uno se aburre y lo quiere adelantar pero no lo puede adelantar cuando tú no estás como en la disposición de poner atención eso es como desencuentros me parece una buena palabra los desencuentros que ocurren entre el maestro y el estudiante se dan mucho por el ritmo de la clase y cuando tú estás estudiando en video tienes esa libertad de repetir lo que no entendiste ponerle pausa en el momento en que te distraes adelantar la parte que te parece re obvia que aburrido y puedes reunir a distintos estudiantes con distintos niveles de conocimiento y habilidades y que cada uno vaya a su ritmo y al final se encuentren como en el foro a comentar y Salman Khan narra eso narra como la idea de wow cuando estábamos en persona mis primitos mis sobrinos lo que fuera no tenían la tranquilidad de interrumpirme y decirme repítelo 10 veces pero cuando les dejé el video lo repetían ellos 10 veces y ahí sí aprendían y también en narra que había como una presión social hay harta de el primo Khan está dando de su tiempo y qué pena hacer lo que me repita porque él seguro tiene cosas que hacer a pesar de que era por internet el tiempo era pues el tiempo real igual me estoy concentrando en la pregunta que estabas haciendo de qué ventajas podría tener la educación en línea y creo que esa sin duda es una y la otra es ese ciclo de diseño y feedback en donde tú haces una clase la pones la corriges la pones la corriges y al final queda algo que va acumulando sus propias mejoras a mí se me acaba de ocurrir otra mientras hablabas el mundo laboral el mercado los trabajos las tareas en las cuales los humanos gastan su tiempo avanza mucho más rápido que la academia y parece ser que la mayoría de trabajos que vamos a tener en 20 o 30 años no se han inventado hoy y pues mucho menos la universidad los enseña pero muchos de nosotros sí vamos a estar en la fuerza laboral en 20 o 30 años más los chinos que ahorita están en la universidad y entonces los cursos en línea creo que tienen más flexibilidad y más agilidad para empezar a dar como conocimientos o cosas para el futuro en mi propia clase de podcast de Platzi ser podcaster en Colombia en este momento no es una carrera pero si tú quieres empezar a aprender no como que no hay espacio o te metes a la maestría en periodismo y yo no sé qué donde hay una un enfoque de sonido pero igual te toca ver otro montón de clases que nada que ver volvemos al tema del CD completo sí o puedes tomar un curso de locución en el locutorio donde hay una o dos sesiones donde hablan de podcast o alternativas distintas que no es como ah mi curso de podcast mi diplomado de podcast o un enfoque en esta disciplina curiosamente los andes acaba de sacar un pregrado de narrativas digitales que es para aprender a narrar historias en varios formatos incluido el podcast pero aún así yo sí veo como en 10 años Bogotá va a tener gente que vive de hacer podcast ¿tú volverías a la universidad? yo Santiago pero también por cosas biográficas yo ya no creo que vuelva a la universidad no voy a hacer una maestría no voy a hacer un doctorado no voy a hacer un postdoctorado no me interesan siento que no me ofrecen tanto como quisiera que me ofreciera o sea obviamente uno aprende algo en una maestría pero siempre hay que juzgar el costo de oportunidad siempre hay que juzgar el qué podría estar haciendo con mi tiempo ¿y tú crees que si te devolviéramos a los 18, 17 años volverías a tomar la decisión de ir a estudiar un pregrado en literatura? tal vez sí es que yo siento que hay como dos elementos en conflicto yo siento que la universidad me dio un espacio para unir dos ideas muy sencillas que era uno preparándose para ser editor puede pensar el podcast no como un mp3 sino como que tiene distintas caras tiene identidad gráfica tiene un modelo de negocio tiene un público objetivo tiene unos canales tiene unos momentos sí, sí como un proyecto editorial sí como un libro y yo siento que esa pequeña revelación no es que fuera asombrosa pero para mi vida lo fue y el contexto de la universidad se sentía muy fértil para tener ese tipo de revelaciones sí, no totalmente de acuerdo y digamos que yo cuando empecé a estudiar comunicación ni siquiera estaba tan comprometida o sea yo dije ay yo creo que ahí no me voy a aburrir pero a medida que fueron pasando los seis años que me demoré en por fin graduarme me di cuenta que más que todo había tenido como un tiempo de encontrarme a mí misma de aprender un popurrí de cosas de conocer gente en comunicación yo siento que hay una actitud de network constante y mal que bien la figura de la universidad sirvió simplemente porque es un espacio para descubrir y darse cuenta uno que no quiere y que sí quiere y que le gusta y que no le gusta sí yo sentí lo mismo igual me queda la pregunta de ¿será que es posible uno pasar de los 18 a los 22 años y no transformarse? o sea yo sentí que la universidad fue súper transformadora y que me abrió el horizonte y que me encontré con un montón de gente estoy de acuerdo contigo pero también me pregunto como en dónde en qué rincón del universo me podía encerrar lo suficiente como para no aprender cosas no sé siento que si me hubiera puesto a trabajar en un banco igual hubiera dicho no eso fue una experiencia tremenda me abrió la cabeza si me hubiera puesto a trabajar en una cocina hubiera sido como no trabajar en una cocina es la locura si me hubiera puesto a viajar la locura es muy fácil encontrar algo que le abra a uno el mundo porque el mundo es grande y se te abre en distintos momentos pero igual estoy de acuerdo contigo no pero también hay un montón de gente que no va a la universidad y se pone a trabajar inmediatamente y no es que el mundo se lo abra tanto o sea sí hay como cierta actitud analítica que te enseña la academia que complementa esa experiencia de crecer pero cuando dices no se les abre tanto yo no veo que se les abra tanto no necesariamente lo que sí es que en esta conversación uno comienza a generar un conflicto entre los cursos en línea ¿será que la universidad se está volviendo obsoleta? ¿será que no deberíamos hacer una maestría? lo que me preguntabas ahorita y obviamente las respuestas dependen en mi caso siento que no pero estoy seguro que un abogado tiene buenas razones para hacer una maestría un funcionario público que le pagan más un profesor académico pero la otra cosa es que hay estudios que se plantean esa pregunta me acuerdo un episodio de Freconomics me acuerdo distintas cosas sobre todo en Estados Unidos porque no sé si se hacen ese tipo de estudios acá en donde se ponen a preguntarse exactamente eso siendo que la universidad está cada vez más y más cara llevamos décadas en donde el precio de la educación superior solo sube y sube y en ese periodo de tiempo la gente se endeuda pero mucho para poder educarse de hecho cuando yo entré a la universidad recuerdo que un semestre costaba alrededor de 6 millones de pesos como decir 2 mil dólares y cuando me gradué el semestre costaba más o menos 10 millones es decir 40% más si está muy fácil hacer la matemática a lo largo de mi vida la universidad casi se duplicó no de hecho lo hice mal sí es bueno creció un montón y está dramático cada vez que uno ve cuánto vale un programa de X o Y es como ¿qué? pero ante la pregunta de si sí vale la pena ir a la universidad o no la respuesta por lo menos en Estados Unidos es un flagrante sí por muy caro que sea el salario de las personas se sube de a poquitos año tras año y cuando tú sumas todos esos como retornos a la inversión es evidente que es más rentable gastarse todo ese platal en la universidad y recibir más a lo largo de la vida hay personas que dicen Santi que es una botadera de plata muy impresionante porque un estudiante se está gastando un montón de plata cada semestre pero cuando se gradúa gana un salario muy bajito muy bajito sí yo también he escuchado eso ¿qué responderías? no pues ese análisis está mal hecho es como pensar que una casa no se paga porque compraste toda una casa y la pusiste a arrendar el primer mes y te sorprende el hecho de que el arriendo de la casa es una fracción estoy como solo me están dando un millón y medio por una casa que me costó ¿qué has dicho? 800 millones y pues la respuesta es como obvio te toca esperar te toca sumar el arriendo mes tras mes durante muchos años y a la larga es que se tiene que recuperar la inversión entonces sí es verdad que hay gente que aquí en Bogotá estudia no sé medicina se gasta un platal absurdo en esa carrera y cuando por fin logra conseguir trabajo lo que le pagan se siente ínfimo en comparación con lo que se gastaron en la universidad pero está por verse cómo les va a ir a lo largo de la vida y cómo les hubiera ido si no hubieran ido a la universidad ¿tú crees que hay que coger a la persona a los 35 o a los 40 años al que fue a la universidad al que no fue a la universidad y ahí sí comparar salarios? sí, me gustaría saber cómo se hacen esos estudios pero tiene que ser así tiene que ser con grupos de control y mirar cuánto gana uno como con las mismas condiciones lo que estoy tratando de decir es que de esta conversación se puede inferir como que ya no vale la pena ir a la universidad y solo para dejar la claridad hasta donde sabemos sí vale la pena por lo menos en términos de plata sí vale la pena y por lo menos en las anécdotas que la gente cuenta de su propia experiencia universitaria todo el mundo siempre sale contento de networking tendría que ser uno tendría que ser uno muy hábil en educarse en línea o sea armar bien su pensum y en señalizarle a los demás que no es el tipo de persona que es tan extraordinario que es un súper autodidacta que se echó clases él mismo solo en su tiempo libre con los mejores profesores del mundo y por eso deberías contratarme sí ahora que dices eso tengo que buscar un video para ponerle las notas del episodio lo buscó y no lo encontró porque recuerdo ver un video en youtube que dice la universidad sigue siendo rentable pero la razón por la cual es rentable no tiene nada que ver con el conocimiento que uno adquiere en la universidad sino con el modo en que el mundo se comporta cuando te ve con un título universitario o sea es un puro tema de andar con un letrero en el pecho que dice yo soy una persona seria porque yo fui a la universidad o sea ahorita que hablas de señales ese elemento es muy muy fuerte cuando uno va a contratar a una persona y la persona dice yo estudié en la universidad o puesto al revés alguien que te dice no yo nunca fui a la universidad te genera mala espina y entonces es por la dificultad de conocernos como personas en el mundo como no te conozco me toca juzgarte me toca utilizar prejuicios y el prejuicio de la universidad es tan fuerte que hay gente que cursa toda una carrera en busca de un cartón todos en cierto punto sí estuvimos ahí el cartón es clave o sea ese cartón es esa señal que uno le puede enviar al mundo de yo soy una persona seria más allá de si si estudié o no si si aprendí o no el punto es cómo me van a juzgar o esa es una buena hipótesis al menos entonces uno podría decir la universidad sigue siendo rentable pero no porque te eduque sino porque la gente te va a tratar con más privilegio post universidad y con esto llegamos a la recomendación ¿tienes algo por ahí en tu bolsillito o algo? tengo un libro que leí hace mucho tiempo que se llamaba como aprenda cualquier cosa en 20 horas ¿y por qué lo dices con esa voz Santi? el título es título de mera autosuperación pero creo que empalma divinamente con la conversación que estábamos teniendo porque la idea detrás del libro es que uno se aproxime a los aprendizajes con cierto método pero espérate ¿cómo se llama? el libro se llama The First Twenty Hours How to Learn Anything Fast por eso me reía ok ¿y cumple su promesa? es realmente es un gran libro me pareció muy muy chévere y para mí fue una experiencia muy loca porque el libro tiene dentro de sus aprendizajes dos cosas que a mí me fascinan el man que está escribiendo el libro habla de cómo aprender a utilizar un teclado distinto y yo hice eso y habla de cómo aprender a jugar Go y yo juego Go entonces para mí era como qué interesante ¿y qué dice? ¿cuál es la fórmula secreta para aprender cualquier cosa en 20 horas? lo de las 20 horas es completamente arbitrario el man lo confiesas al principio es como lo que está diciendo es cuando uno trata de aprender algo se siente como un idiota al principio entonces necesito que usted se comprometa a cruzar esa barrera de me siento como un idiota y por eso puse 20 horas podían ser 25 podían ser 18 porque además lo que estamos tratando de lograr aquí es una narrativa opuesta a la de por ejemplo eso de las 10.000 horas que se necesitan para ser un experto lo que el man está diciendo es no pues aquí no estamos tratando de ser expertos yo no estoy diciendo que en 20 horas vas a ser un golfista profesional pero lo que uno puede lograr en 20 horas en términos de programación tocar un instrumento jugar golf o sea lo que uno puede aprender en 20 horas si se pone metódico es asombroso pero entonces o sea por ahora estoy adivinando que lo que dice el tipo es clávate 20 horas y ten compromiso no el man da una lista de consejos tales como desglosar las tareas porque uno tiene en la cabeza unos paquetes de cosas que no necesariamente son el paquete tal cual el golf voy a utilizar el golf como ejemplo yo no juego golf pero entiendo que las habilidades que se requieren para ser un buen golfista son muy distintas es muy diferente pegarle un guamacazo a la bola cuando estás iniciando un hoyo o sea pegarle durísimo y que se vaya muy lejos a tener la precisión de jugar en el green y mirar como las inclinaciones entonces uno instintivamente trata de hacerlo todo al tiempo coger la guitarra y aprender acordes y aprender teoría musical y aprender tal cosa y lo que el man dice es primero estudie qué es lo que usted va a aprender entienda que tocar guitarra es un conjunto de habilidades distintas identifique cuáles son las habilidades más importantes ahí entonces por ejemplo en guitarra puede ser aprenderse los acordes más obvios los que todo el mundo toca aprende esos 15 acordes y solo practique esos acordes un día entero o bueno no me acuerdo de los detalles pero si pero solo acorde 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 no me hizo el dedo no me hizo el dedo no y con los dedos de la mano izquierda con la mano derecha luego nos preocupamos de la mano derecha ¿sí me explico? o sea es dividir el conocimiento es entender o sea aproximarse a lo que quieres aprender y diseccionarlo y decir esta vaina de qué está hecha y una vez identificas los pedazos que eso tiene lo vuelves una secuencia de aprendizajes y privilegias lo que sea más relevante y uno privilegia las escalas más frecuentes y privilegia un montón de cosas para poder tocar una guitarra en frente de los amigos en una fogata después de 20 horas de estudio que no está nada mal o programar o alguna cosa por el estilo entonces la recomendación es el libro como aprender cualquier cosa en 20 horas y si alguien lo lee y se propone aprender algo por favor manden señales de humo en twitter si hay una cosa que diré sobre el libro ok tal vez el libro se puede resumir en dos o tres frases como lo traté de hacer ahorita tal vez no pero la sensación de uno leerse esos libros es como el mundo es mío agárrenme que mañana aprendo a editar animar a tocar sintetizadores o sea se siente uno tan empoderado y está todo internet ahí mirándote y diciendo lo que quieras Santi aprende lo que se te dé la gana esa sensación es algo que me me motivó mucho y en últimas eso es lo que quisiera que otra persona experimentara si se topa con el tal libro o por lo menos con la charla del man el man tiene una charla la podemos poner en los links antes de despedirnos Santi una pregunta ajá ¿será que cosas de internet es una manera de ganar conocimiento en la red? o sea que si la gente al final de escuchar un episodio aprendió ¿aprendió algo? ¿cualquier cosa? a mí me gustaría pensar que sí en la medida en que tratamos de ser un poquito más informativos desde los últimos episodios pero no me sorprendería que alguien dijera que no a mí también me gustaría pensar que sí porque sí, sí es muy barato y es muy cómodo o sea es una vez cada dos semanas con suerte un episodio con suerte entretenido y educativo que llega automáticamente gratis por medio de internet a tu oído sí ahora que lo pienso voy a formular mi respuesta siento que es posible que uno se aburra no sé si uno se aburre o no pero sin duda si alguien llega al final de un episodio la madre que tuvo que haber sacado algo de de eso y en términos de aprendizajes también como ponemos del chisme de la anécdota no me sabía lo de Salman Khan qué sé yo entonces si sí si tú o tú o tú eres una persona que llegó hasta acá pues hombre qué tal apoyarnos en Patreon www.patreon.com slash cosas de internet es la plataforma donde pueden apoyar nuestro trabajo ahí nos pueden donar un dólar cinco dólares diez dólares tanto o tan poquito como quieran para ayudarnos a que cosas de internet sigan adelante entren a esa URL pongan clic en el video y todo será más claro por ahora gracias a las personas que ya nos apoyan en Patreon y gracias a las personas que nos apoyarán en el futuro en esa plataforma un saludo en la página un saludo